¿Cómo se hace un entrenamiento en la formación y el beneficio que debe tener cada infante, cada niño, desde su edad más temprana hasta su edad más adulta? Hoy vamos a estar acompañados con Santiago. Santiago es un alumno que tiene un proceso más o menos de dos años y medio, tres años, donde su grado es amarillo franja verde. Él va a hacer una serie de ejercicios donde la idea es, con estos ejercicios, generar esas, llámese, cualidades que deberían ser desarrolladas desde su edad más temprana hasta su edad más adulta. Con hacerte cuando no es solo su facilidad para actuar entre los demás, llámese no con técnicas de defensa personal, sino con acciones de manera mental, física y, entre comillas, también espiritual, porque dentro de su meditación, en medio de su afianzamiento de confianza en cada una de las técnicas, se va a ver reflejado con cada uno de los ejercicios que va a hacer, tanto de motricidad, de coordinación, desde la parte cognitiva, donde es evaluar como esos pequeños aspectos que debe tener en dicho momento, su parte corporal, comunicativa y cognitiva, basados en taekwondo. Vamos a empezar entonces con Santiago. Santiago va a hacer un pequeño, lo llamamos drills, o pequeños entrenamientos de pateo. Vamos a empezar de lo más fácil a lo más difícil, donde él va a empezar a girar de manera en zig-zag, para finalmente patear acá una técnica determinada que él conoce como bandal chagui. La idea con este trabajo es generar como ese refuerzo en la lateralidad, que dentro de los niños de los 3 añitos a los 6 años, va a ser un poco complejo que lo haga sobre los 18, 19 años. Por eso es tan bueno dedicarle tanto, tanto tiempo a pequeños aspectos que para nosotros como adultos se viera más bien fácil, pero en ellos es bien, bien, bien difícil, puesto que hasta ahora están conociendo su cuerpo. Chumbi. Chereot. Chene. Ok, vas a hacer zig-zag y terminas acá con bandal chagui, ¿vale? Sí, chop, sale. Otra vez. Ahora con derecha e izquierda. Sale, chop. Nuevamente. Sí, chop. Seguido, seguido, eso es, seguido. Otra vez, nuevamente. Sí, chop. Ok, vamos a ponerlo un poco más difícil, ahora vamos a hacer con doble o chagui, solo que su complejidad a pesar de su edad va a ser un poco más alta. Ya no va a ser a la zona media, sino va a ser a la cabeza, donde va a hacerlo ahora de para atrás. Estamos acostumbrados generalmente a caminar hacia adelante, pero muy pocas veces lo hacemos hacia atrás. La idea es fortalecer todos esos pequeños aspectos. Vuelvo y repito que de niño no afianzamos y cuando estamos ya de grande nos da, no sé, como miedo botarnos de un paracaídas, nos da miedo botarnos, dar un rollito en el pasto. Es por falta de costumbre y por falta de pronto afianzar eso en su edad más temprana, ¿vale? Sí, chop. Banda el chagui, banda el chagui. Banda el chagui, banda el chagui. Esa es la otra. Grita, otra vez, rápido. Ahora doble o chagui a la cabeza. Chop, sale. Muy bien, nuevamente. La idea es siempre apoyar esos procesos. Sigue trabajando, chop. Apoyar esos procesos de pateo donde las técnicas duran más o menos 45 minutos por sesión, donde van a ser siempre lo mismo. Chop. Es la única manera, así como las planas, para mejorar la letra, aquí es la repetición para mejorar la técnica. Chop. 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 Ok, vas a hacer lo mismo, pero ahora saltando como conejo. La idea en el trabajo con los niños generalmente es prescindir de todos esos ejercicios, finalmente como si fuera un juego, puesto que como grandes es a veces difícil como decirle, hey, vas a saltar esto, vas a patear esto. Con los niños es distinto. Con los niños el trabajo bajo los beneficios que van a tener con el tiempo, de manera cardiovascular, su confianza, su cero estrés, que tengan todo eso bien plasmado, digamos, en su cuerpo como en su vida, a la hora de ejecutar cada una de las técnicas. Por eso hay que estar apoyándolos mucho. En los niños es un poco más importante porque debe existir ese triángulo entre papito, entre niño y entre maestro, como para que todo este resultado cumpla y se beneficien, como les digo, como todos. ¿Sí? Chop, como conejo, saltando, 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 chico, chaguí. ¿Listo? Salen, chop. Nuevamente. Chop. Ajá. Eso es. Deberías motivarlos demasiado. Salen nuevamente, chop. Ok, más adelante, chumbí. Charet. ¿Quién? Más adelante, vamos a hacer como un paralelo para que también sepan, eso es en la edad más temprana. A medida que van creciendo, sus condiciones físicas como mentales van cambiando. ¿Vale? Como van cambiando, vamos a empezar a patear de una manera un poco más compleja. A continuación, vamos a trabajar con dos alumnos que son un poco más avanzados y sus entrenamientos son bien distintos a la hora de patear, tanto técnicas de mano como técnicas de pie. Ahora continuamos con lo que es pateo y técnica cuando los muchachos, alumnos como alumnas, son un poco más grandes. Ya son de, no sé, 13, 14 añitos para arriba. Su formación tanto corporal como cognitiva cambia bastante. A continuación, vamos a estar con Felipe Acero y con Cristian. También van a estar trabajando todo lo que es trabajos de pliometría. Trabajos generalmente de pliometría son trabajos donde utilizo mucho la explosividad de mis piernas por medio de los saltos. Es realmente los trabajos de pliometría, tanto para la explosividad de pateo, generalmente se hacen con las edades un poco más adultas, por decirlo así, muy juveniles. A continuación, van a hacer un salto de pliometría donde van a terminar haciendo un trabajo de brazos. Es un trabajo un poco más exigente teniendo en cuenta o al mismo tiempo mostrándole la diferencia o ese pequeño paralelo de lo que es trabajar con niños y sus beneficios. Ahora el trabajar con adultos, donde los niños ya tienen como una técnica un poco más definida y ya están habituados a altas repeticiones donde no es usual verlo en una persona sedentaria. donde podemos llevar como todas esas cualidades y virtudes al máximo, a su tope. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar desde allá, chumbí, allá, al fondo. Eso es, arriba, trabajamos tanto fuerza de brazos como piernas. Un, dos, tres, cuatro, arriba, boom, talón, sigue, ajá, al piso. Uno, dos, tres, arriba, va, un, dos, tres, cuatro, arriba, boom, talón, eso es, va, seguido. Es un trabajo un poco más intenso. Uno, dos, tres, arriba, va, un, dos, tres, cuatro, dolió, talón, eso es, sigue. Uno, dos, tres, arriba, ya tienen la técnica un poco más definida. Ok, a continuación vamos a hacer ahora un trabajo en conjunto, mixto. Ese trabajo mixto lo vamos a hacer ya peto a peto, ya es un trabajo un poco más técnico, táctico. Van a hacer ahora lo que es el mismo salto, solo que cuando van a llegar acá van a empezar a golpearse de manera directa al peto. Donde van a ser, tengan en cuenta que los puntos acá son, vale un punto, en la cabeza vale tres. Entonces vamos a hacer varios puntos al peto, donde vamos a gozar como de más diversidad de técnicas de pie, ¿vale? ¿Listos? Sí. Chap, ese es un trabajo en conjunto, igualito, sin las flexiones de pecho. Eso es. Igualito, vandal, vandal, doble vandal, cuatro vandal. Ajá, gritando. ¿Listo? Cuando quieran. Nuevamente. Córrate un poquito más para atrás, Chris. Es muy importante hacer varias secuencias pues para tener resultados cada vez y mejorar lo que es técnicas de pies con respecto al sparring. Esos son los entrenamientos para personas que llevan un poco más de tiempo, su cinturón es un poco más avanzado. Nuevamente. Última. Vandal, vandal, vandal. Ajá. Ok, vale, chumbi. Siendo así, vamos a finalizar haciendo un pequeño esquema de combate, donde vamos a patear un poco entre lo que es sparring a nivel estudio. Chumbi. Frente a frente. Chériut. ¿Quién? Postura de combate. Sí. Chup. Fes. Combate estudio. Sí. Chup. Ajá. Patea, patea. Pateando, pateando. No, estudio. La idea es manejar todas las técnicas basadas en lo dicho, un punto adentro en la parte medial del cuerpo y tres puntos a la cabeza. ¿Vale, chumbi? ¿Chumbi? Chériut. ¿Quién? Así finalizamos el día de hoy, gracias amigos de Hogar TV por acompañarnos, los esperamos en un próximo capítulo para ver otro tipo de temas, como puede ser técnicas de pateo, técnicas de pies, técnicas de técnico táctico, postura de pies como postura de manos, es un placer verlos nuevamente. Chumbi, chumbi, chériut, ¿Quién? Muchas gracias.